La relación se acaba. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. Su actitud de presión se tradujo en notas manuscritas, mensajes en el teléfono móvil, cartas, comentarios verbales que prefiero no reproducir literalmente y un desprecio absoluto. Quería que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera un incompetente. Uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia. Pero no cuando usted pasó todo ese calvario que nos ha dicho. Usted no es la empleada de Hipercor que la toca en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. Sucede que en este tipo de conflictos siempre aparece la guerra. El hombre como verdugo y la mujer como víctima. El mismo hecho de acosar sexualmente a una mujer con la que se ha cumplido holgadamente el sexo, se me antoja una contradicción. Yo creo que las mujeres en este tema nunca hemos reconocido suficientemente a Nevenka Fernández, que es el primer caso más mediático de acoso y todo lo que vivió en la forma de ser tratada y en la puesta en duda de su testimonio. Por lo que podemos ver, este es un resumen de vídeos más largos que pueden encontrar en Internet, lo que podemos poner lo que significa exponerse ya en este caso judicializado. Y hace 16 años no más que esto ha sucedido. Y como esto es una pauta que casi siempre se repite y por eso me preocupa mucho y soy pesada en la tarea de la reparación y del clima laboral, porque la víctima en muchas ocasiones va a acabar yéndose, porque el clima laboral que se ejerce en su contra, incluso aunque le crean, pero hay muchas veces, y eso me lo han señalado algunas víctimas, en que lo que les dicen sus compañeros o compañeras, pero ¿por qué lo tenías que decir? Está bien, lo sufriste, pero ¿por qué lo tenías que decir? ¿Por qué no te lo callaste? ¿Por qué no viste? O sea, es tu problema, y así como Nevenka se tuvo y sigue exiliada, no reconocida como exilio, hay muchas mujeres que han sido acosadas que acaban diciendo, no puedo más, no puedo más, prefiero irme antes que seguir en este clima laboral, porque fui reconocido el acoso, porque fue tratado, porque fue abordado, pero ahí se fueron mis últimas fuerzas y ya no puedo más. Por eso es tan importante ver cómo hacemos ese proceso. El caso de Nevenka Fernández, bueno, pues tuvo esta gravedad, esta repercusión, este no creerlo, porque era una política que además tuvo una relación consentida, entonces parece que si tienes una relación consentida, luego ya no puedes dejar de que sea consentida. Y este caso me recuerda mucho a una de las primeras víctimas que llegó a nuestro recurso, que el caso era bastante parecido, ¿no? Y ella acabó absolutamente agotada y después de estar peleando siete años con salidas que le daba la empresa, que reconocía que había acoso, ¿eh? Reconocía, pero él era una persona muy importante para la empresa, ¿no? Entonces le decían, se va a acabar el contrato en un par de años, entonces en este par de años vete a otra sucursal, ¿no? Y él decía, ¿por qué yo? Y además me bajan de categoría, que la salida era, te bajamos de categoría, pero haces otro trabajo, pero te seguimos pagando lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, el desgaste que sufren en este tipo de procesos hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no?